Saúl Canelo Álvarez la estafa más grande del boxeo lo hace una vez más. Saúl Canelo Álvarez vendió una pelea que ya todos sabíamos en lo que iba a terminar. El mexicano venció por decisión unánime al británico John Ryder. En una pelea aburrida y entre ratos parecía que estuviera arreglada. Ya que Canelo Álvarez y John Ryder no se tiraban golpes en ciertos momentos. Ya que desde el primer round se vio que la pelea estaba arreglada ya que John Ryder y Canelo Álvarez se quedaron inmovilizados por más de 3 segundos en las cuerdas del cuadrilátero. Sin que ninguno tirara ningún golpe esto hace suponer que Canelo Álvarez ya tenía un acuerdo monetario con John Ryder. A pesar de que Canelo Álvarez tiró y desangró a John Ryder seguramente todo estaba planeado para que el público tuviera un gran espectáculo. Si quieres ver todo el análisis completo de esta pelea, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. Esto es. Recuerdos del boxeo. Recuerdos del boxeo.